Lo siento amigo, pero Flanders es más apuesto y me trata mejor. Adiós. Tú no metes que abrazar a mamá, piche. Tú no metes que abrazar a mamá, piche. Tú no metes que abrazar a mamá, piche. Y si tú me invocas, nos vamos al switch. ¡No! Estoy visto como es fuma, porque no es la cara que yo fuma. ¡No! Estoy visto como es fuma, piche.